Tanto tiempo para quedarme en una fría discusión Tú me acusas de poca expresión Yo te acuso por llorar, no hay más, no El tiempo a veces mata A ver en el estudio cómo dice Ni nada quedará, ni un fiel saludo Nada quedará, ni las ganas de hablar A puerta cerrada A puerta cerrada Ni nada quedará, ni un fiel saludo Nada quedará, ni las ganas de hablar A puerta cerrada No, no, no ¡Bravo! Oye, esa es una canción ¿Ustedes van a reversionar algunas canciones después de tanto tiempo? Hemos hecho varios discos Hicimos un disco, te lo vamos a dejar de regalo Muchas gracias Son todos los grandes éxitos de la sociedad Lo que hicimos en algunas versiones Versiones acústicas Acústicas Un formato mucho más acústico, más simplecito Bueno, y está este Oye, pero canté mucho más, a ver, déjame ver, ¿te puedo pedir cualquiera? ¿Y el videoclip de ustedes, dónde lo hicieron? ¿Cuál? De nada que hará ¿Las Cruces? Las Cruces con Alex Hernández Nos inscribimos Y cuando estábamos saliendo de la universidad Y Claudia Nelo ¿Mierda? Sí, por Nelo, sí, por Nelo Pero acá también en el canal hicieron un video Una parte de ese video lo hicimos acá donde está el casino Cuando no estaba el casino, por supuesto, y era así una cosa abandonada Porque nosotros vivíamos por acá Mira, 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 mira Chuta Ah, ese es el video Pablo está igual, ¿eh? Está igual, igual De nada ¿Qué es el casino? ¿Este es el casino? Pero no la habían barrigo mucho Uy, qué distinta La Claudia Nelo Bueno, éramos todos ¿La Claudia Nelo ya había sido mi chile o antes? Ya había ¿Ah, no? ¿Sí? Oye, ¿y ese era el casino? ¿Eso de Trozo ahora es nuestro casino? ¿Es el casino, sí? ¿Cómo se mejoró, ¿eh? Claro ¿Cortifina también en el canal? Alex Hernández también Y eso es Las Cruces, ¿no? Eso es Las Cruces Sí, qué lindo litoral tenemos, ¿ah? Bonito, para videos Sí, para videos Sobre todo en lucha que le gustan los videos con la cara de amor Sí, sobre todo si hay que decir la reventada Pero el último video de Luis tiene harto de... ¿El último video? Ah, que hizo en Bahía Inglesa Oye, ya, espérate ¿Cómo? ¿Cómo? A ver ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Cómo pudiste olvidar tu navidad conmigo? ¿Cómo no tienes piedad por mi pobre corazón? No, no, no Si tan solo tuviera de ti una noche para amarte Sé muy bien Sé muy bien Que volverías junto a mí Muy bien ¡Bien! ¡Bien! ¡Oye, que estés en la companda! Gracias Gracias.